Sí. Leonora se creyó el cuento de que quiero ser su hermanita. Lo que no sabe es que en realidad la odio con toda mi alma porque me ha quitado todo, porque me ha quitado a Leonardo, porque me ha quitado a mi hija, porque me ha quitado el cariño de mi Madina y porque... Sí. Buenas noches. Sí. Me traigo su cena, señora. Al rato le traigo su pastilla para que duerma tranquila. Con permiso. Tú no eres su ahijada. Eres su hija. Alejandra es tu madre. Hijo, Brasil. Estarás maldita por lo que te quedé de vida. Por haber asesinado a tu propio Madina. Con una manzana así, me mataste, Casilda. Tú me diste la manzana envenenada. Punto. Majadera.